¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores tabs de lo que llevamos de 2023. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver esos clipazos! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Es hora de ver AIM del bueno, es hora de ver los tortones que meten los jugadores profesionales. Estamos cerquita del Major y quiero ver cómo el Itch se va a hacer este clash contra Payne. Mata a uno, dos. ¡Menuda santísima barbaridad! ¡El Itch está alucinando! Los jugadores de Payne que no se lo creen tampoco. ¡Menuda barbaridad de jugada que acaba de hacer el Itch, tío! La primera ha estado guay, pero claro, se hace tres seguidas. Uno, dos y tres. Es cierto que la tercera kill no ha sido Gesson, pero igualmente ha sido una absoluta barbaridad. Todos los jugadores de Liquid están alucinando, ¿eh? Y seguimos en este mapa de Anubis. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Rain! ¡Qué flicardo la metida de Ego! ¡Ego debe estar alucinando con tremendo tap! Vale, Nico. Otro que tal. Baila, ¿no? Hablando de I'm Crispy. ¡Agata! ¡Electronic! Así que debe estar muriendo. G2 para mí es un contender muy, muy tocho a ganar el Major. ¡Guego ha terminado! ¡Vemos algunos disparos! ¡Las balas pasan al solo unos centímetros de los jugadores! ¡Mira eso! ¡Es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador! ¡Increíble! ¡Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop! ¡También tenemos algo especial para todos los espectadores! Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Vale, se hace primero Fast. Vale. Ok. Intercambio de bajas y ahora Nico 2. Tiene que hacer de oro. Vale. Creo que le queda una más. ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! Se la han coleado porque sabía perfectamente que le quedaba una bala. ¡Qué bien la ha jugado, tío! Y cómo se la ha asegurado, eh. Vale. Aquí sí. ¡Guau! ¡No, no, con la P250! ¡Hala! ¡Esa ha sido loca, eh! ¡Ha sido muy loca esa! Vale. ¡Fijaros, eh! Con esa mira de puto criminal encima. Es que no le estaba ni primeando, como dice el caster, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena! JDC, la contingencia. ¿Vale? No va a ser fácil. Ok. Vale. ¡Halzer! ¡Hola! ¡Hola! ¿Se hace Lace? ¡Halzog 4 de novia! ¡Que deje de fushar, Titán! ¿Tiene kit? ¡Tiene kit, tiene kit! ¡No consigue! ¡Madre mía, Halzer! ¡Uh, guau! Si no me equivoco, la WP de Complexity. A ver. Al que ha saltado esa ha sido dura, eh. ¿Vamos a verla? ¿Los caster, cómo vais alucinando? Ah, pero ese no... Ah, vale. Eso es lo que quería ver. ¡Guau! La de Dexter, tío. La de Dexter, tío. No, 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 no. Ha sido muy buena, ha sido muy buena. Vale, Red. Vale. Toda mano de Red. Suoco, si no me equivoco. Vale. No sé si era última balas, también. A ver, Tornado, claro, alucinando. ¿Otra vez, Red? Vamos a ver quién es. Ostra vez, Red. Agata. Vamos a nuestra plantada. ¡Ay, Dios! ¡Sí, pez! Dios, abril. ¡Hostia! Nada, Device aquí está con el papelón de su vida. ¿Vale? Dudo que sea tortajón en la WP. ¡Ojito! ¡Coma! ¡Hostia, cómo va el Ich, cabrón! ¡Madre de la pobre hermoso! ¡Ah, ha sido un prefire de la hostia! A ver. Fijaros, eh. Y aquí. ¡Toma! ¡Ha sido gota, ha sido gota! Y claro, ahí tenían todo lo de Pain Gaming. Porque querrían coger armas. Y el Ich diciendo, no, 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 no. Bueno. La pesadilla de Pain Gaming. Tiene nombre y es el Ich. Vale, Monesi. Tardaba en aparecerle el Niño Maravilla, eh. Tardaba en aparecer. Y ha convertido una Echo en una ronda muy viable. Encima le dice a Hunter. Toma. Toma la, Catitan. Vamos a ver cómo lo hace. Ya se ha ido el humo. Ahí tiene la otra. Y no consigue el Ace. Hunter. No me la trollees, eh. Yo soy Monesi ahora mismo y le diré a Hunter. Me la llegas a trolear. Y ahí tenemos, chicos y chicas. Y le estará diciendo, Monesi, la wepe, la wepe, la wepe, la wepe. Pero va, un buen al juego. A ver, eh. Tac, tac, pam. Wow. Qué bien. Qué buen Prime, tío. Y qué lástima que no haya conseguido la última aquí el tío. Me hubiera sido un clipardo. Y a Hooksy. Cómo le gusta. En el Major encima, eh. Eso ha sido en el... En la clasificación, que no me salía la palabra. Vale. Ok, planta de bomba. Situación de dos para tres. Entonces el primero es Marky. O sea, haría ver al mexicano, chavales, algún día clasificarse para el Major. Tendrá que ser contra el Shike dos, ¿no? Dos balas. Una. No me jodas. No, 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 no. Marky. No me puto jodas, tío. Dos balas para dos cabezas. Ese ha sido muy bueno, eh. Bueno, hablando de I. Dejo a ver a Tito Twist. ¿Sabes cómo lo hace? Porque encima tiene que defusar, eh. Tiempo apremia. Tac, tac. Tac, tac, tac. Madre mía, tío. Las de OG se tienen que estar muriendo, tío. Menos mal que no nos hemos quedado sin Face en el camino al Major, tío. Menos puto mal, tío. Me hubiera dolido mucho, tío. Pero mucho, mucho, mucho. Con la granada. Oye, esta de Dexter, me acuerdo, me acuerdo. Es loca esta de Dexter, eh. Y se la pela. Pide flash. Está totalmente cegado. Esta jugada de Dexter es una maravilla, chicos y chicas. Toma. ¿Cómo va Dexter, eh? ¿Cómo puto va Dexter, tío? Pia, es como se descoge la cabrón. Muy buena, muy buena. A saber... Tenemos algo de colserita. De 0-0 Nation. ¿Vale? Ya aquí tenemos a Colcera. ¿Cómo lo sabía? En cuanto he visto en el equipo, ha dicho, tiene que ser uno, tío. Tiene que ser uno. Madre mía, qué cuatro taps ha tenido que meter el cabrón, eh. ¿Es seis? ¡Ay, dale, dale! ¡No! Se lo quitaron. Se lo quitaron. He hecho Colcera quejándose, ¿no? ¿Colcera se clasificó al Major? Tengo la duda, tío. Toma. ¡Uh! ¡The Heat! Equipo de europeo, si no recuerdo mal. ¡Para gata! ¡Pum! ¡Joder, Halzer, tío! ¡Me sorprende verle tanto aquí, eh! ¡Madre mía! Sobre todo porque se ha vuelto el pibe. Ah, no tiene tiempo. Con Plecity dándole tortoles a Medin Brasil. Vale. Vale. Uno para dos. La gente va a plantar tranquilísimamente. Llega Yuri corriendo. Se ve que está cerca. Se tiene Molly igual. ¿Qué ha pasado? ¡Wow! ¡Cómo van los asiáticos! ¡Cómo van los asiáticos! Poquito a poco, chicos y chicas. Serán hueco. Guarden en todos los juegos los cabrones. ¿Vale, Broky? Ok. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué tres balones ha metido! Vale. Ok. Escortar primero. Creo que ha avisado en el humo. Llega el RT. Le sienta. Llega Annihilation. Uno para dos. Uno de Fusan. Toma balón. Lo aviso. ¡Qué lástima, tío! ¡Qué puñete de lástima, joder! ¡Wow! La verdad es que he disfrutado una barbaridad de este vídeo. Espero que vosotros también lo hayáis hecho, chicos y chicas. Y como siempre, si os ha gustado, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!